Aquí estamos en la cosecha de Lulo. Están acá las personas que colaboran a don David Gutiérrez en la recolección de Lulo. Es una labor que, pues como ustedes saben que Lulo es, o los que no conocen Lulo, pues les cuento que Lulo tiene... La hoja tiene chus, uvas. Y el fruto tiene una pelusa que es muy fastidiosa y que se tiene que coger con guantes de carnaza para que se pueda coger mejor. Y aquí trabajan todos, miren, las mujeres, como Glorita, don Rafa, todos, el señor Ordóñez, hacen esta labor tan importante del campo. Miren, qué hermosa cosecha. Miren. Cuando ustedes digan que tienen un trabajo muy difícil, que su trabajo muy difícil, que no sé qué, que se cansan, pues vénganse en la cuarta búlula que van a reflexionar sobre su trabajo, van a valorar su trabajo, miren. Lo que es esto y el cultivo de piña. El de piña sí también es muy complejo. El piña es más bravo, pues. Este es más bravo, este es un edificio, don Rafa, ¿cierto? El del piña es más bravo. Sí, el del piña es más bravo. Pero este también es complicadito. Entonces ya saben, aquí estamos en la finca de David Gutiérrez, en la cosecha del Lulo. Lulo. Cultura y turismo de Boyacá y Cundinamarca, una guía turística comprometida a fortalecer nuestra tierra.